Este es un truco para enseñarle a los pequeños de la casa como multiplicar por 9 de la manera más sencilla posible. Tenemos que decirles que coloquen las palmas de sus manos hacia la cara, en este caso así. Vamos a numerar los dedos del 1 al 10 de izquierda a derecha, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto vamos a multiplicar por ejemplo 9 por 1 y vamos a bajar el dedo que corresponde al 1. Y tenemos la respuesta, 9 por 1, 9, porque nos queda 9 dedos. Levantamos el dedo y ahora bajamos únicamente el siguiente, 9 por 2 y tenemos que del lado izquierdo un 1 y del lado derecho un 8. Por lo tanto 9 por 2, 18. 9 por 3, 20, 7, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 60 y 3, 9 por 8, 70 y 2, 9 por 9, 80 y 1 y 9 por 10, 90. Facilísimo.